bueno amigos acá iniciamos con otro vídeo más acá con julio sigue la plática está algo triste va que no no le han ayudado a un julio no no lo quieren ayudar van no lo quieren ayudar van porque será pues es que usted vendió las cosas por eso hombre ya no ya no vender sus cosas hace falta una estufa porque mire con la leña cuesta miren vean amigos don julio tiene que juntar su leñita y ven y ya está su cocinita donde 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 él cocina ahora pero lamentablemente tiene que juntar su jueguito y y lo que él dice que que si le a la carina mándale un saludo a la carina y de la carina y el día se puso en blada esa cabrona mándale saludos a la carina hombre extrae a la carina nombre si no le vamos a decir nada no ya se encuentran en esta cosa que va con eso nombre usted no le tiene que poner asunto si acaso está haciendo algo malo la carina es su amiga vaya no es que está trabajando don julio está trabajando la pobrecita dice que le va a dar su regalo le va a mandar su regalo tal vez para diciembre cuando va a venir ah difícil es que no le da mucho descanso ella trabaja casi todos los días casi no tiene descanso si la carina si pobre si si hubiera como que se hubiera venido quisiera que estuviera ah si aquí estuviera con pobreza diabla muchachona don julio si le gusta esa muchachona cuando le agarre el brazo se dio cuenta se dio cuenta cuando vino el hombre se ganó se puso celosa entonces se puso celosa si pero no hizo nada malo solo le la abrazó si es cierto aparte que se estuviera se hubiera besado con ella o algo así vaya no tiene nada de malo en julio no si son amigos ya veo que a pintarle el pelo vino ese día si vaya y la extraña no? extraña a la carina no? extraña a la carina no? extraña a la carina no? ah como ella no? en vez no me acuerdo yo de ella se acuerda? si me acuerdo si y ella también si cuando viene digale se acuerda mucho de usted me dice ahi ahi le manda saludos a don julio colorado dice ajá pobrecita si la lo quiere lo quiere mucho? si ajá si le manda un abrazo dice claro muchas gracias carinita carinita la carinita de colorado ajá de colorado carina de colorado don julio Bien, pero por eso le digo yo que Ahí me saluda Don Julio Don Julio, ¿qué tan cierto es que Se le están perdiendo sus cosas aquí? Que Él se mentaba allí, me volvió Vivía, comprado yo Era que contaban Me cuesta para hacer mis cosas Me volvió una Hacha, vivía comprado yo 130 130 le había costado la hacha Pues la hacha y se lo robó Yo tenía una macheta así, en mis años 28 Sin sacarle un filo A la gran pochita, Julio Y yo tenía abajo el colchón ¿Qué? Cuando yo lo tengo para sacarle el filo ¿Qué? Ni seña, ni la hacha ¿Nada? ¿Y qué fue? Con Don Julio, primero me pegó el candado Ajá Don Julio me trajo una cadena Pero era muy delgadita Ajá Entonces vino Yo le dije a Don John Que viniera a ver la cadena Y se reventó Y se me estaba oliendo Vamos a ir a ver Me dijo Y Don John Me ha metido el hombro bastante Bien, mire eso Lo puso Él también lo compró ¿La cadena lo puso él? Ajá Ahí está la cadena Del amigo de Don Julio ¿Eh? Ah, sí usted ¿Calidad le quedó ahí? Ya lo tiene así Ajá Sí Ah, pues soy Don Julio Me ha colaborado bastante A los niños ¿Y no le ha ido a reclamar a Elías Que le robó el hacha, no? Ya se lo hizo Callado se queda Callado se queda Sí ¿Y será que es cierto Que se lo robó, no? Bien ¿Quién le dijo a usted? Ajá Es que es un cabrón Una vez Ajá Cuando yo miré ¿Dónde estaban? Y ando bajo la cama ¿Ahí estaban? Sí De día Este de noche Juega Sí Ajá 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 Y bueno Hice el boxe que la medio a él Sí Sí Sí, bueno Ajá Y el pozo se lo dijo también ¿Vos le probaste el Tu hacha Por lo que Julio le dijo Tu machete Le dijo Me había acostado Este Treinta y ocho Vizcaño Puro de nuevo Vizcaño Grande Sí ¿Y qué le costó el machete? Treinta y ocho Sí ¿Y el hacha? Ciento treinta Sí Puchica casi Casi van como doscientos Que sales ahí ¿Y el? Sí O el hacha Y Y otro Dos Con filo Sí Hay que ir a decirle Hombre Ya le dije ya Si quiere lo llamamos No No lo llamamos No, no, no Eso es lo mío Lo maña Sí Sí Eso lo maña Si no lo encaramos Le decimos que devuelva su machete Y el hacha No Ay Dios Dios se va a encargar Sí Dios se encarga Como decía mi papá El que hace un mal Mal le espera Exacto Ajá Y todos esos consejos El papá Me dejó Sí Tiene toda la razón No, Julio Sí Así como uno se comporta O si se porta mal Sí Siempre va a vivir mal ¿Van? Sí Lo supieron ¿De qué? ¿De eso? Del Sí, por ahí andaban contando De que Se le perdió el machete Y el hacha Sí Un calanche Que me había comprado Así, ¿eh? Corvo para Mejucar Ah, el corvo Sí Sí ¿Qué tan cierto es? Dije yo saber, ¿va? Porque Hasta que ahorita Que le vine a preguntar a usted ¿Va? De que si era cierto ¿O no, va? Sí De su machete Y de su hacha Sí Entonces hay que ir allá Con elías Voy a ir Yo le voy a decir Que devuelva la hacha Esto es legal Sí ¿De repente se lo devuelve Un Julio? Pero no Eso lo vuelve ¿Lo vuelve billete? ¿Lo vende? Sí ¿Lo vende? Sí Más o menos Pues No sé Quería Al hijo De don Alfonso Ajá Ah, dijiste A Julio No me preste su hacha Para trazar leña Su amiga Diciera que A la gran Ajá ¿Quién es que no tiene Sangre en la cara? ¿No tiene vergüenza, don Julio? No Bueno, la hacha, don Julio Está fregada la cosa Entonces, hermano Sí ¡Don Julio! Ya no vino la muchacha ¿Qué, don Julio? ¿Qué muchacha? ¿Qué ha pasado el día con usted? La muchachona ¿Ya no? Ya no Don Julio Ah pues si Don Julio Pues si que fue el que mandó la Ahorita vamos a ver Entonces Mi sopa también Pisto Ah pues si Don Julio No pues amigos Ahí para las personas Que quieran apoyar a Don Julio Colorado Entonces ya sea Con víveres, con algún Dinerito, con ropa Con zapatos también Porque ya que no tiene Ya casi hablan Mi primo De abajo De ese balón para abajo Fui un día con aquel Y le dijeron No tenían un par de zapatos en medio Y eso fue que les dio entonces Ah ya están las botas que les regaló El primo también No pues amigos ahí tocándoles el corazón Para Para los que desean apoyar a Don Julio Entonces bienvenido sea Acá le Hacemos llegar la ayuda a Don Julio Bueno ya que No venimos seguidos Por el tema de que Ya Jonathan se enojaba Que lo vengamos a grabar Entonces Es mejor evitar los problemas Entonces Hablé con la policía Sí ¿Qué dijo? Ah Yo dije para el señor médico Usted no guarda zapatos de medio Ah Botas Don Ah Bien médico Ahora vamos a conseguir un chupado Ay Voy a ver Ah